El asesino, canción de Felipe Valdestear La llama del asesino, por ahí, dice que me anda buscando la ley Porque me parté de manera legal, al que por mi querer Es un momento de celos, amé, llegada de sentimiento y dolor Al que por mi lado a mí yo lo revisé Mi vida, mi corazón Y eso me voy a convertir, desgraciado Si tú me engañas, no me va a quedar de otra que matarte Y aire que te pille Y aire que te pille A la justicia buscándome vivir Más no me entregas para ver la ocasión De ver al hombre que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Te agarro lo que me pide Te agarro lo que me pide Porque me manté de manera legal Al que burro y creer Sabrá alegrando que tuve razón Sabrá cuánto lo aboré El asesino El asesino El asesino Que me maté de manera legal Al que burro y creer En un momento de celos, amé, llegada de sentimiento y dolor Al que burlar a mí yo lo revisé Mi vida, mi corazón